OneCrick, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins. Notitarde, activistas e integrantes del mundo del espectáculo se han pronunciado, durante los últimos días, sobre la grave situación que se viene generando en la frontera México-Estadounidense, a raíz de la ley migratoria que separa las familias. La llamada política, Tolerancia Cero, aprehende a padres y los separa de sus hijos, lo que ha generado la indignación de diversos sectores. De hecho, diversos gobiernos de la región han condenado la separación de los migrantes y cataloga la acción de cruel e inhumana. Igualmente, se han comenzado a pronunciar algunas estrellas que coinciden con la crítica a la iniciativa de Donald Trump. Artistas se pronuncian ante la política brutal, una de ellas ha sido Anne Hathaway. La actriz impulsa fondos para ayudar a los niños que han sido arrebatados de sus padres, asimismo, ha dedicado un texto en el que califica la política de «brutal». Debra Misin, la eterna Grace del Shop's Will. También comparte el audio de un niño salvadoreño que se ha quedado sin sus padres, cuando su familia intentaba ingresar a Estados Unidos. La DJ británica Samantha Ronson, conocida ex de Lindsay Lohan, se expresó atónita por el trato que reciben los seres humanos en Estados Unidos. Oprah Winfrey, por su parte, utilizará su talk show, en estos días, para tratar el tema. Mencionó en un post que hablará de «un tema que debe interesar a todos los estadounidenses». También hablan las estrellas venezolanas en la red de las fotos. La actriz venezolana Mimi Lazo le dedicó un post al tema y deploró que esto pase en pleno siglo XXI. La animadora y actriz Mari Carmen Sobrino, por su parte, calificó la política de Trump, como «inaceptable», «aberrante» e «inhumana». Mariory de Sousa también reposteó uno de los tantos mensajes contra la separación de familias que ha publicado la diva mexicana Thalía. La diva mexicana finalmente, vale mencionar que la esposa de Tommy Motola ayuda a la UNICEF desde su cuenta, solicita que se detenga la separación de las familias. Did you find a Pekka for Android? You can find new free Android games and apps.